Las series de Marvel Studios están haciendo todo peor para el UCM. Sé que estamos encantados con Loki y su final que... Estuvo increíble. Hermano, salvaron a la casa de las ideas. Otra vez, porque Guardianes de la Galaxia hizo lo mismo. Y Black Panther Wakanda Forever también lo hizo. Solo hace falta que salga el siguiente producto mediocre para decir que está muriendo otra vez. Tengo un problema con todos los productos que se han presentado en Disney Plus y no quería desaprovechar la oportunidad para platicarlo con ustedes. Pues siento que desde el estreno de WandaVision, algo cambió. Y ese algo está arruinando todo el trabajo que llevan forjando desde hace más de una década. En mi repaso por la fase 1 y ahora que estoy por iniciar las reseñas de la fase 2, recordé este sentimiento de organización que tenían estas películas. Independientemente de que te gustaran o no, cada una parece aportar una pequeña pieza al rompecabezas, a lo que más tarde sería Avengers Infinity War. Lo que significa que hay un objetivo, una meta clara que debe alcanzarse. Marvel plantaba semillas poco a poco y los fans se encargaban de unir todo de forma que tenía sentido y tampoco es que fuera demasiado exigente con el espectador. El UCM ya se había expandido a otros medios como Comics Precuela, pero estos no parecían afectar de forma directa a las películas, solo servían de contexto para los más clavados. Aunque para nada eran necesarios de leer. Todo el contenido, el jugoso, estaba dentro de las cintas y era más que suficiente para seguir el hilo de la historia. Sin olvidar que su elemento más importante, las gemas del infinito, era algo que debías buscar dentro de las mismas películas. Y eso te llevaba por relatos de todo tipo, magia con Doctor Strange, el espacio con Guardianes de la Galaxia o la Tierra con Avengers. Y ojo, que tampoco se trata de que cada película tuviera una gema porque sabemos que no fue cierto. A veces solo querías plantear a Ant-Man en su propia película para justificar su aparición en Civil War un año después. Y que de esa misma salga Black Panther y Spider-Man Homecoming. Mientras al mismo tiempo aquí se provocaba un evento que provocaba que los Vengadores se separaran, siendo el factor principal de su derrota ante Thanos. Aunque fuera de a poco, las cosas cobraban sentido y sabías que fuera cual fuera el personaje, estabas viendo el próximo episodio de la gran saga Marvel. Y aunque no te interesara Capitana Marvel o Doctor Strange, sabías que estos tipos serían importantes para después, así que tenías que saber qué es lo que tenían para contar. Una fórmula que, además de la comedia y todo el carisma de los actores, ayudó a que el público se enamorara de la franquicia y la historia. Y esto ayudó a que estuviéramos ahí mes a mes para consumir cada una de las películas en el cine. Quizás, sabiendo que ya llegaste a tanta gente, el paso lógico sea tratar de madurar aún más las historias para que el público no se vaya de tus manos. Pero entonces llegaría el ratón a complicar las cosas. Avengers Endgame se notaba como un punto y aparte. Aún con personajes ya conocidos, los clásicos se estaban retirando. La guerra del infinito concluyó. Es momento de pensar en el futuro. No sé qué opinen ustedes, pero siento que entre la saturación de contenido y demás que ya abordaremos más adelante, el principal enemigo no solo de Marvel, sino de Disney fue la pandemia. No se puede negar que si Black Widow se hubiese estrenado en condiciones distintas, el resultado obviamente no habría sido tan desastroso. Pero entonces tenemos 2020, un año realmente extraño para el entretenimiento, porque de venir de tres películas del UCM al año, acá no hubo nada. Tampoco había series que estrenar en ese momento. En consecuencia, 2021 fue el momento en el que trataron de regresar con mucha fuerza. Así es como varias empresas se refugiaron en el streaming y llegó Disney Plus, que necesitaba contenido y aprovecharon propiedades intelectuales como Marvel o Star Wars para alimentar la plataforma. Con este contexto decidieron presentar ahí una serie de personajes nuevos en formato de serie. Y estos serían exclusivos para sus suscriptores. O cuevan a lo que quieras utilizar. Decir que esto fue mala idea es decir poco, aunque se entiende dada la conocida desesperación del estudio en ese tiempo. Pero no solo eso, había otras propuestas que continuaban historias de personajes ya establecidos, como fue Wanda y Vision, Falcon y el Soldado del Invierno, mismas que no estaban mal. Al menos la de Scarlet Witch adopta el formato televisivo como parte de su narrativa de forma creativa. Sin embargo, las siguientes producciones o parecían una película dividida en partes, cosa que fuera de Marvel sabemos que sí le pasó a Obi-Wan, o se notaba que la historia no estaba armada para ser soportada en seis episodios. Una cinta en el cine te toma un par de horas, la disfrutas y si deseas, vas por la siguiente. El formato de serie requiere un compromiso más grande y a no ser que presentes algo que esté a la altura semana a semana, difícilmente notarás que el público responde de forma positiva. Más sabiendo que la televisión pasó por una transición interesante la última década con series como Game of Thrones. Aquí la cosa está rara porque puede que te gustó Moog Knight, pero She-Hulk va por otro lado. Quizá te interesaste por Miss Marvel, pero te decepcionó Secret Invasion. O igual y no te gustó ninguna de estas. Otra posibilidad es que simplemente no eres tan fan como para ver todas estas producciones. Te sientes satisfecho consumiendo las películas y ya está. Nunca olvidaré el día que fui a ver Doctor Strange 2 y detrás de mí había un chico que parecía emocionado por la película y le comentaba a su acompañante lo que sucedió en No Way Home y la posible explosión del multiverso. Pero cuando Wanda menciona a sus hijos, este dijo en voz alta. ¿De qué hijo se está hablando? Sé que este chico no es la regla general, pero sí representa una forma potencial en la que Marvel puede perder a alguien por obligarlo a dedicarle horas a los capítulos de su serie cuando antes esto no era así. Y no solo eso, también tenemos el hecho de que la parte del multiverso sigue siendo muy confusa. Seguimos sin conocer qué tiene que ver Loki con Spider-Man. Y eso que el final de temporada parece dejar algunos vestigios de lo que podría pasar después, pero yo sigo igual de confundido. No solo no sabemos cuál es la meta, que sí, sé que se anunció Kang Dynasty y Secret Wars, que mucha suerte con eso sabiendo el desmadre que trae Jonathan Mayors. Pero aún no veo cómo las piezas están comenzando a encajar en estas historias y se supone que ya vamos en la segunda fase de las tres que van a conformar el multiverso. Solo son anécdotas de diferentes personajes jugando con distintas realidades sin que parezca tener relación una cosa con la otra. Y bueno, ya ni hablemos de la pésima presentación de Kang, que no es de mucha ayuda sabiendo que Ant-Man lo pudo derrotar. Pero eso es otro tema. Puede que durante el confinamiento tenías tiempo libre y podías darte el lujo de estar al día, pero volvimos al ritmo original, el estrés, salir a la calle para estudiar y trabajar. Ahora más que nunca la saturación de contenido es realmente grave. Algunos dicen que la fiebre por el género de superhéroes se está perdiendo, yo no estoy de acuerdo con eso, si no ni siquiera a Guardianes de la Galaxia o a Cross the Spider-Verse destacarían. O Loki, que tuvo un increíble final en la segunda temporada y todo el mundo está amando el desarrollo de personaje y la calidad narrativa que tiene en comparación a otros productos de Marvel. Esto a mí más bien me hace pensar que el público que está siguiendo estas películas desde hace años está pidiendo calidad, no que se nos trate como unos tontos. Las series no solo llegaron a saturar un ritmo que de por sí ya era demasiado. Marvel sacaba una o a lo sumo dos películas al año, ya para Infinity War subieron la apuesta a tres. Y ahora la cosa ya no es solo consumir tres cintas al año, sino que ahora te toca dos o tres series también. Y no sé ustedes, pero que el final de Loki choque con el estreno de The Marvels me parece pésimo. Tremenda serie, qué hermosa está hecha, pero no puedo procesarla porque al día siguiente ya tengo que estar pensando en ir a ver The Marvels. Ni un día te están dando para procesar alguno de los productos que están presentándote. Por ahora sabemos que se viene la serie de Echo y también tienen atorada Agatha, Iron Heard y otras más. Ya terminó la huelga de escritores y la de actores está por finalizar, por lo que espero usen este tiempo para recapacitar sobre cómo están llevando este universo. Y miren, tampoco me atrevería a decir que todas estas decisiones fueron directamente de Kevin Feige pues sabemos que Disney Plus necesitaba contenido y presionaron a su división de superhéroes así como a Star Wars. Desgraciadamente, dicha decisión se tomó de forma desmedida y provocó un verdadero caos. Uno que no nos está dejando claro a dónde nos dirigimos, cómo se conecta Moog Knight con el resto de historias, nada de eso. La cosa es consecuencia de una falta clara de planificación que provocó que algunas producciones se sientan aisladas, con historias realmente simples que terminan de la misma forma y no entiende si continuarán en una siguiente temporada o película o qué diablos. De acuerdo con Variety, el retiro creativo de Kevin y sus allegados se dio hace poco y aunque ese artículo me da pinta de amarillista a lo menso por la falta de precisión en las fuentes, sí es verdad que destaca varios conflictos de los que ya nos habíamos dado cuenta. Las series no deben desaparecer, creo que es un formato al que se le puede sacar mucho provecho. La cosa es que deben planearse e integrarse de forma inteligente, no como Secret Invasion que no sabes exactamente qué es lo que nos está contando. Loki es muy buena por sí misma pero en teoría es el pilar de la próxima historia de Avengers o eso es lo que me da a entender. Ese crossover va a ser el momento más rentable de Marvel en mucho tiempo y si tu pilar está en una serie es realmente arriesgado. El mejor movimiento que queda a estos tipos es disminuir la cantidad y reemplazarla por calidad, la gente está respondiendo ante esta. Aún están a tiempo de salvar el barco porque de lo contrario Kevin Feige se va a quedar aún más pelón. Pero, ¿tú qué opinas? Antes de irme quiero agradecer a los miembros del canal por apoyar el contenido, recuerden que hay videos exclusivos para ustedes así como acceso al chat de Whatsapp para la comunidad. También pueden suscribirse para apoyar el canal a YouTube le gusta así que lo dejo ahí. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!